¿Cómo están, siniestros amigos? Yo, Don Nicanor, amo y señor del terror y del misterio, los llevaré de la mano por los senderos de lo desconocido para que conozcan la historia de la inocente fantasma. Perdón, sí, el fantasma de una niña que quiere jugar, pero con los niños de este mundo, una historia que sólo yo, Don Nicanor, conoce. Vamos, acompáñenme. Daniel estaba muy contento. Era su primer día de trabajo como vigilante en una pista del aeropuerto. Platicaba con el viejo Melitón, el otro vigilante que tenía 30 años trabajando en el lugar. Nunca he trabajado como vigilante nocturno. Estuve tres meses sin chambear. Por eso, cuando se me presentó este trabajo, lo acepté de inmediato. ¡Tú échate ganas! En un principio es difícil y las noches se hacen muy, pero muy largas. Pero con el tiempo, te irás acostumbrado. Oye, Melitón, ¿ya qué hora llegan las avionetas con mercancía? Hay mucho movimiento, pero la última llega a las seis de la tarde. Y después, como a las ocho de la noche, todos se retiran y solamente quedamos tú y yo. Debe ser muy aburrido estar tantas horas sin hacer nada ni tener con quién platicar. ¡Ay, no te creas, Daniel! Pues nada aburrido trabajar aquí. Yo sé por qué te lo digo. ¿A qué te refieres? ¿Y por qué te ríes? No, no, nada, por nada. Solamente te digo que estés preparado porque en verdad no es lo que te imaginas. Bueno, ya casi son las nueve de la noche. Me voy al otro lado de la pista. No te quedas aquí, ¿eh? Ahí te encargo. Y que la noche, que la noche te sea leve. Lo cual duda mucho. Espera, Melitón, no te vayas. Dime, ¿por qué dices todo esto? ¿Y por qué te ríes así? Ay, no, por nada en especial. Pero sí te pido que estés preparado. Yo ya estoy viejo y tengo muchos años aquí. Así que ya me acostumbré. ¿A acostumbrarte a qué? No me dejes así, con tantas dudas. Ay, no me hagas caso. Ya me voy porque ya la gente se empieza a retirar. Debo checar su salida. Está bien. Nos vemos a las seis de la mañana. Espero que sí. Y que la noche te sea leve. Ay, en verdad espero que todo esté normal en tu primer día de trabajo, ¿eh, Danielito? Ay, Melitón, ¿cómo eres? Me dejas bien nervioso. Las horas pasaron lentamente. Hasta que todo quedó en silencio. Daniel pronto se olvidó de lo que le dijo el viejo Melitón. Y se dispuso, como cada hora, a recorrer la zona que le correspondía. Para checar que todo estuviera en orden. Bueno, ya casi son las once de la noche. ¿Tú me estás tranquilo? Ay, aún me falta recorrer las bodegas. Qué frío se siente. ¿Por qué bajaría tanto la temperatura? Pero qué oscuro está todo. Qué bueno que no soy miedoso, porque si no ya estaría arrinconado temblando de miedo. Ay, este terrible frío que cada vez se siente más. ¿No quieres sumar conmigo? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Ay, por Dios. Ya me estoy imaginando cosas. Y todo por lo que me dijo Melitón. Ay, mejor termino el recorrido. ¿No quieres sumar conmigo? ¿Quién habla? Melitón, ¿eres tú? Seguramente me quieren jugar una broma. Ay, pero qué frío. Me cala hasta los huesos. El frío era intenso. Y de pronto, un fuerte viento hizo petrificar a Daniel, que tritaba de frío. Pero también de un miedo que lo mantenía alerta. Con su mirada, quería cortar la oscuridad y el tiempo. ¿No quieres sumar conmigo? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿No quieres sumar conmigo? ¡Es increíble, qué horrible! Daniel estaba paralizado por el miedo. Quería huir del lugar, pero sus piernas no le obedecían. Los minutos se le hacían eternos al pobre vigilante. Y fue en esos precisos momentos, cuando la luz de su lámpara se apagó. Por favor, que se encienda, que encienda, que encienda. Ojalá y me escuche, Melitón. ¿Pero dónde está? ¡Melitón! 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 ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? ¡Qué frío se siente! Y cada vez es más fuerte. Daniel seguía golpeando frenéticamente la lámpara en su mano para que ésta se encendiera. Estaba viviendo la peor pesadilla de su vida. Sabía que lo que le estaba sucediendo no era normal. La oscuridad lo envolvía. No podía ver nada absolutamente. Y ese frío que calaba todo su cuerpo cada vez era más fuerte. Dios mío. Ayúdame. Siento la presencia de esa niña. No es normal. Esto es cosa del demonio. ¡No! No, no, por favor. ¡Ay, ven otra vez! ¡Esta lámpara que no funciona! Oigo sus pasos. Cada vez se acercan más. ¿Quién es? ¿Qué crees de mí? ¡Por cierto, me voy a desmantiar! ¡No! 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 ¿No quieres jugar conmigo? ¡No! ¡No! En ese preciso momento, la lámpara del pobre hombre funcionó y dirigió la luz hacia la voz. Lo que Daniel vio hizo que casi perdiera la razón y las fuerzas lo abandonaran. Fue tanto el impacto que se desmayó. Cuando recogió el sentido, estaba a su lado el viejo Meritón, el otro vigilante, quien trataba de reanimarlo. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Despierta! ¿Qué te pasó, hijo? No me vas a creer lo que vi. Se me apareció una niña como de diez años. Llevaba un... Sucida una cabeza de muñeca. ¡Y el vestido manchado de sangre! ¿Qué? ¿No me crees? Te juro que es verdad. La vi. Ahí estaba, paraba frente a mí. Ay, claro que te creo. Todos en algún momento la hemos visto. ¿Pero quién es? ¿Por qué se aparece? ¿Qué quiere? Era horrible. Era una niña con cabeza de muñeca. ¡Cálmate, Daniel! ¡No puedo! ¡No puedo! Yo la vi, créeme, por favor. Ya te dije que te creo. Tranquilízate. No puedo. Aún me parece verla con su vestido manchado de sangre. En su cabeza. ¡No! ¡No! ¡Era la de una muñeca horrible! Lo sé, Daniel. Lo sé. Pero ya cálmate, hijo. Es que es espantoso. Esa niña llevaba entre sus manos una muñeca sin cabeza. ¡Milito! Ay, sí, Daniel, lo sé, lo sé. Toma un poco de agua y escúchame. A mí, al igual que a ti, se me apareció. Ay, pero de eso ya tiene muchos años, hijo. Y si lo sabías, Melitón, ¿por qué no me lo dijiste? Daniel, te contaré cuando la vi la primera vez. Tiene ya muchos años. También era un joven incrédulo. Me tocó la vigilancia nocturna. Llevaba una semana en el trabajo y, como a eso de las once de la noche, cuando recorría esta misma zona. Fue en ese momento cuando la vi por primera vez. ¿Cómo que por primera vez? Entonces, si es una niña fantasma. Ay, sí, así es, Daniel. Es el fantasma de Sandra. Una niña que murió decapitada por una avioneta. No, no. No puede ser lo que me estás diciendo. Es cierto, es cierto. Recuerdo que salí despavorido y corrí lo más rápido que pude hasta donde se encontraba mi compañero. Quien al verme, con la cara de susto, se rió y me dijo con una tranquilidad. En su momento no entendí. Seguramente ya viste a Sandra, a la niña fantasma. Sí, la vi y se me pareció. Era una niña con cabeza de muñeca. Sí, con el vestido manchado de sangre. Y te dijo, ¿no quieres jugar conmigo? ¿Cómo lo sabe? Y fue cuando Manuel me contó la triste pero aterradora historia de Sandra. La niña fantasma. Hace muchos años trabajaba en las oficinas Darío. Quien estaba casado con Rosa. Y tenía una hija preciosa llamada Sandra. La niña estaba a punto de cumplir nueve años. Y como regalo, quería que su padre la llevara a conocer su lugar de trabajo. Sandra cargaba por todas partes una muñeca a la que le puso por nombre Sandy. Ah, y el juguete era de una extraña belleza. Aunque tenía algo maléfico. Su sonrisa era diferente a la de otras muñecas. Y Sandra le hablaba como si platicara con una amiga. Ya va a ser mi cumpleaños. Ahora sí me llevarás a tu trabajo. ¿Verdad, papi? Sí, mi amor. Pero solo si te portas bien. Me he portado bien. He hecho mi tarea. He comido todo. Y si no me crees, pregúntale a mi mami. Sí, hija. Ha sido una niña muy buena. Y por eso te queremos mucho. Entonces mi papá tendrá que llevarme a su trabajo para que vea las avionetas. Claro que sí, hija. Pero mereces. ¿Y qué te parece si después invitamos a algunas amiguitas para que partan el pastel contigo una vez que estés de regreso, nena? ¡Sí, mamá! Así podré contarles todo lo que ve en la pista. Sandra se retiró feliz a su recámara. Iba tarareando una canción infantil mientras abrazaba con fuerza a su muñeca. La, 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 la. ¿Qué te parece, Sandy? Por fin conoceremos la pista donde trabaja mi papi. Debes estar tan contenta como yo. Porque sé que nos vamos a divertir mucho. Mi mamá va a ponerme el vestido nuevo. Ese de color rosa tan bonito que me compró para que lo estrenen mi cumpleaños. Ya vámonos a dormir, porque se nos está haciendo tarde y nos tenemos que levantar muy temprano. Mientras Sandra platicaba con la muñeca, esta parecía que se le desfiguraba la cara y sonreía de una forma extraña. Mientras tanto, Darío y Rosa se quedaron platicando en la sala. Sandra es una niña muy inquieta. Por eso no quería llevarla a la pista. Sí, pero también se ha portado muy bien. Pues sí, sí. Y está tan emocionada que, que no me pude negar. Por fin llevó el nuevo día. Sandra se levantó temprano. Le puso un vestido a su muñeca. ¡Pobre, inocente, niña! Vas a estar igual que yo. Tan bonito con tu vestido nuevo. ¡Sandra! ¡Nena! ¡Ya baja para que termine de arreglarte! ¡Ya voy, mamá! ¡Nada más termino de arreglar a Sandy! ¿Te portas bien y obedeces a papá, eh? Sí, mami. Sandy y yo nos portaremos muy bien. Cuando llegaron a la pista, Darío le recomendó mucho a su hija que no se alejara porque era peligroso. A ver, mi amor. Por favor, no toques nada y no te alejes de aquí. Solo estaremos unas cuantas horas para después ir a la fiesta de tu cumpleaños. Ah, ah, y no ensucies tu vestidito y cuida tu muñeca. ¿Entendiste? Sí, papi. Prometo portarme bien y no hacer travesuras. Todo transcurrió en calma. Sin embargo, después de un tiempo, Sandra estaba muy aburrida. Por lo que, sin que su padre se diera cuenta, fue hacia la pista para ver despegar a las avionetas. Entonces, vio que se acercaba a una nave y quiso verla más de cerca. Así que, se aproximó lo más posible. Vamos, Sandy. Vamos más cerca para ver cómo aterriza esa avioneta. Y pasó lo inevitable. El piloto, apenas distinguió a la pequeña. Y cuando trató de esquivarla, el tren de aterrizaje la degolló. El golpe seco hizo voltear a Darío y a sus compañeros. ¿Qué pasó? ¡Algo pasó! ¡Vamos a ver el accidente! ¡Eso no fue el accidente! ¡Rápido, se escuchó muy fuerte! ¡Vamos! ¡Jorda! Darío iba por delante con el corazón estrujado. Pero, temía lo peor, ya que no veía a Sandra por ningún lado. ¡Dios mío! ¡Que no haya pasado nada! ¡Que Sandra esté bien! Cuando llegaron al lugar del accidente, se encontraron con un espectáculo dantesco. Vieron a Sandra inerte, en medio de un charco de sangre y salvajemente degollada. La niña aprisionaba fuertemente a su muñeca contra su pecho. ¡Que no la vea! ¡Tápela, tápela pronto! ¡Que no la tape! ¡Rápido! ¡Que viene, que viene! ¡Cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! ¡No, mi hija! ¡No, por favor! ¡No! ¡Díganme que no es cierto! ¡No lo había visto! ¡No, mi hija! ¡No, mi hija! ¡No, mi hija! ¡Que llamen a una ambulancia! ¡Una ambulancia, por favor! Dario fue presa de un ataque de histeria y cayó en una profunda crisis de la que hasta el día de hoy no ha salido el pobre. Dicen que está internado en un hospital psiquiátrico. Pasado algún tiempo, el fantasma de Sandra hizo su primera aparición. Era una verdadera muñeca de ultratumba, pues en lugar de su cabeza tenía surcida la de Sandy, su muñeca. Los ojos le brillaban de un modo extraño, su vestido aún tenía manchas de sangre frescas y en la mano llevaba a Sandy, pero, pero esta estaba degollada. Sí, 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 su muñeca no tenía cabeza. Yo, yo también me asusté mucho cuando la vi por primera vez y escuché esas palabras llenas de tristeza, de ternura y de soledad. ¿No quieres jugar conmigo? Esa es la historia, la verdadera y triste historia de la niña fantasma. Pero, ¿qué pasó con Rosa, su mamá? Ella no pudo con tanto dolor, culpaba a su esposo, le reclamaba y terminó suicidándose. Es muy triste lo que me cuentas, pero no me explico por qué su alma no descansa. ¿Le han hecho misas? Todos hemos rezado por su eterno descanso. Pero dicen que no puede hacerlo porque murió antes de tiempo, por eso sigue vagando por este mundo. Pero también se dice que su muñeca es la que tomó su lugar, su alma. Oh, por Dios. Oye, Daniel, no estaría por demás que tú también rezaras. No está por demás. Ay, Melitón. Yo no sé si podré aguantar. Si la veo otra vez, no sé lo que haré. Ay, pues tú sabrás qué haces. Yo cumplí con contarte la historia. Anda, ya vete a tu casa. Ya son las siete de la mañana, hijo. Después de esa terrible experiencia, Daniel abandonó su trabajo. Pero a partir de esa fecha, todas las noches sueña a Sandra, quien con voz dulce pero hueca, una voz proveniente del más allá, le dice... ¿No quieres hablar conmigo? ¿No quieres hablar conmigo? Perdón. Perdón. ¿Qué les pareció la historia, mis queridos y siniestros amigos? Amantes del terror y del misterio. Mañana los espero para que juntos recorramos los senderos de Ultratumba. Hola, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Alex Ruiz, esto es No Dormirás Más. Si te gustó, por favor, ayúdanos a darle un like. Déjanos un comentario y ayúdanos a compartir. De esta manera, nuestra comunidad de terror irá creciendo más. También una forma de apoyarnos es con súper gracias que a partir de este video YouTube ya nos habilitó. Puedes unirte también como miembro y tener cosas exclusivas como películas, series, detrás de cámaras y sitios aterradores. Que pases buenas noches y que duermas bien si puedes.